ustedes saben que mis amigos de ATRX son también de Veracruz pero lo mejor de todo amigos es que en Chachalacas hay dunas y en las dunas vamos a usar la Raptor de ellos y la Raptor mía vamos a ver que hay hasta acá arriba vean eso, o sea neta si se ve bien chingón el troncomóvil si, si es no si, yo me quiero tomar una pata si, está bien eso es de la line con patas cortitas y manitas cortitas si que onda carnales, como están bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy amigos nos encontramos en la ciudad de Orizaba así como muy seguido lo hacemos pero bueno, en esta ocasión fue diferente porque nos venimos en la Raptor la camioneta la cual compramos hace algunas cuantas semanas días, quizá una semana y media dos semanas más o menos y que si, la hemos estado utilizando muchísimo prácticamente para todo lo que podamos salir de la casa la utilizamos y vaya que estoy muy sorprendido con esa camioneta en cuestión de ahorro de gasolina les voy a contar una cosa cuando la compré me la entregaron aproximadamente con medio tanque el cual me duró todo el fin de semana y vaya que la estuvimos usando muchísimo y el día lunes o sea un día lunes, creo que fue de la semana pasada le llenamos el tanque si, fue un tanque grande creo que lo documenté para Instagram o en un video, no me acuerdo bien pero le entraron 3 mil pesos el equivalente a 136 litros que es el tanque ahora, que si es un tanque grande y digamos que es el doble de gasolina que lleva un coche normal pero vaya que le duró muchísimo anduvimos de lunes a viernes toda la semana para todos lados y únicamente se gastó medio cuartito de gasolina digamos que se habrá gastado quizá 500, 600 pesos y lo usamos todo el santo día toda la santa semana ahora, todo bien hasta ahí creo que fue una camioneta para uso diario de manera en cuestión de ahorro bastante bien el detalle vino que dije bueno pues para los viajes nos va a ir poca madre que chingón cabemos todos caben las maletas una camioneta en la cual podemos llevar las motos en la batea todo perfecto puede dejar un remolque sin ningún problema le llenamos el tanque de nuevo que pues bueno digamos que para venir para acá para volverle a llenar el tanque ya me gasté muy poquito dinero prácticamente estaba lleno dije nos va a llegar sin ningún problema se autorizaba este tanque a medio camino ya no traía nada de gasolina me quedé así como de verga porque en carretera gastó mucha más gasolina que en ciudad luego puse a pensar pues bueno quizá porque es un motor pequeño a final de cuentas una camioneta un poquito pesada dos toneladas y media para ser exactos y un motor pequeño para carretera se va forzando más todo el tiempo tienes que ir acelerando y en ciudad no en ciudad pues aceleras sueltas y el mismo vuelo te lleva es el detalle en carretera me gastó más gasolina de lo que me gastaba inclusive la escalade probablemente o digamos que me gastó más o menos lo mismo pero bueno a final de cuentas me agrada porque la camioneta la vamos a usar mucho más tiempo en ciudad no quiero que me escuches la vamos a usar mucho tiempo más en ciudad que en carretera en carretera prácticamente viajamos una vez al mes y a diferencia de que gasta más gasolina que los carros al menos cabemos todos en la camioneta entonces ya no llevo dos coches de viaje doble caseta doble tanque de gasolina y en esta pues todos en uno digamos que en cuestión de galtos me sale más o menos lo mismo pero en cuestión de gasolina sí gata mucho más ahora punto de aparte y por lo cual entraron a este video amigos nos encontramos en la ciudad de Orizaba ustedes saben que mis amigos de ATRX son también de Veracruz pero son de Jalapa Jalapa de Orizaba está como a unas tres horas más o menos tres, cuatro horas más o menos pero también de aquí de Orizaba la playa de Veracruz una playa llamada Chachalacas nos queda como a una hora y media y a ellos les queda como a una hora entonces es un buen punto de reunión para poder verlos a ellos que por si fuera poco amigos adquirieron una Raptor idéntica a la mía nada más en color azul el mismo día que yo la compré es curioso y Chencho me dijo wey que pedo no cabe duda que estamos como conectados en cuestión de viniles le hemos puesto el mismo vinile al Z y al GTR de ellos compré un GTR y teníamos el mismo coche prácticamente ahora con la Raptor que curioso y que chingón pero lo mejor de todo amigos es que en Chachalacas hay dunas y en las dunas vamos a usar la Raptor de ellos y la Raptor mía digamos que va a ser nuestra primera ruta uso de la Raptor y que mejor que en compañía de ellos que también acaban de adquirir una aparte nos deben algunos cuantos días en Guadalajara y es momento de decirles que no se hagan pendejos y que ya vayan para allá entonces hoy nos vamos a juntar con ATRX vamos a ir a las dunas y vamos a ir en la Raptor que chingón creo que se juntan varias cosas interesantes aparte venir para acá tan cerquita de la playa y no ir a la playa es una falta de respeto y más aún trayendo esta camioneta para este vlog amigos andamos nada más Carla y yo por fin después de muchos meses todo el tiempo estamos en compañía de todos que en este viaje no vino Marco no vino Goth nada más vino Virialine Carla y yo y cheque mi escolta entonces pues va bien vamos a ir a la playa por cierto no van Viri ni Alain tampoco vamos Carla y yo y allá los de ATRX y pues bueno amigos así comenzamos con el vlog del día de hoy acompáñenme por cierto miren quien nos acompaña por acá pero no digan nada hola mamacita es que Violetita vino con nosotros y lógicamente no puede entrar aquí al hotel porque no se permiten mascotas pero Violeta no es una mascota es como un humano violenta la violenta y aparte un gato no es igual que un perro quiero aclarar los perritos son un desmadre muerden todo se hacen pipí popó por todos lados y Violeta no Violeta tiene aquí su arenita Violeta va a buscar cuando tenga ganas de hacer en toda la habitación se va a meter al baño y va a ver que ahí estás verena y ahí va a ser ni siquiera en la casa hace en ningún otro lado aunque esté aunque esté en la sala busca la manera de subir al cuarto y hacer ahí y por acá tiene su camita entonces Violeta apórtate bien no hagas miau porque te van a descubrir y te van a sacar no creo no creo pero te aportes muy bien y no hagas miau a ver sin orejas no sin orejas miau no hagas así ya quédate aquí apórtate bien ok amigos entonces vamos para allá de hecho la Raptor desde aquí la podemos ver observen miren la vista de Orizaba siempre lleno de cerros alrededor muy soleado construcciones muy antiguas los calzones pero de la vecina esos si se ven en el tendedero y la Raptor por allá ahí está la Raptor preparada para la misión del día de hoy muy probablemente nos libertamos muchísimo y pues bueno tenemos que pasar también a comer algo vamos a ir a un lugar el cual constantemente vamos cuando venimos para acá si siguen los vlogs de hace bastante tiempo sabrán a dónde vamos vamos a ir a comer allá a la parroquia uy una milanesa especial con queso chulada tengo mucha hambre aparte vámonos para allá mirenla que preciosa sin haberla lavado jamás desde que la compré y vamos a darle un buen uso el día de hoy aparte ya hemos ido a esas dunas ustedes recordarán hace tiempo precisamente en este viaje a Chichalacas fue donde se descompuso mi jeep y de ahí todo el desmadre que ustedes sabrán entonces ya hemos ido allá no en mi jeep renté una Suburban jalé el remolque y allá anduvimos con las Cross y con el Canan verde cuando lo hicieron verde precisamente se convirtió la Raptor aquí abajo zapatos por cierto nos dimos cuenta amigos que esta parte de aquí o sea esta guantera grande de aquí es hielera puede llevar bebidas cervezas probablemente cervezas probablemente no cervezas probablemente no porque es para manejar la camioneta pero se pueden llevar bebidas por ahí y sin ningún problema se mantienen heladas de hecho todo lo que está ahí se mantiene frío o sea no se mantiene se enfría porque se mantiene es como como si fuera un termo y no si enfría porque la me puse este suéter precisamente que traigo ahorita puesto ayer porque llegamos aquí estaba haciendo un poquito de frío y cuando lo saqué madre estaba más frío el suéter que era como haberla metida a un rey que tu corazón en serio que el corazón de Carla vamos entonces a recoger a Cheque porque Cheque está con la line obviamente no se queda a dormir ahí pero fue para allá la mañana y ya de ahí nos vamos a desayunar para irnos a Chichalacas tienen una suburban justamente igualita fue la que renté la vez pasada que se nos descompuso el jeep pero nada más era gris plátano entonces continuamos con esto amigos pinta el día para que vaya a llover quizá ojalá que sí de todos modos no nos afectaría porque vamos en la Raptor se puede poner más divertido ¿te prendes? ¿una puerta abierta? no a ver ¿qué será? ¿pocas la marca? ¿será? ¿pues no me la marca tampoco? ¿pocas? se llama milanesa especial aquí en la parroquia de Veracruz se llama ¿tú qué pedís? una picadita una memelita una memelita ¿sí es o no? sí pero normalmente no traen queso de obra sino queso como el que se desmanosa del de así de mesa ¿no? bueno amigos huele delicioso y tengo muchísima hambre así es que vamos a comer tenemos un pequeño conflicto sí grande pequeño grande voy a explicarlo de una vez viene mucho grande tenemos un problema grande amigos porque estaba hablando con Change y me dice que los pronósticos según su aplicación del clima y que él está más cerquita de Chachalacas siento tenía ganas dice que hay muchísimo viento inclusive aquí hay muchísimo viento miren como se mueven las plantas lo cual en las dunas es castrante porque el viento jala arena y la arena te pega en la piel como que te duele o sea te llegan los putados de arena aparte de eso el viento no nos va a dejar grabar porque se va a escuchar todo el tiempo la bocina del micrófono perdón la bocina no el micrófono de la cámara saturado se va a escuchar todo el tiempo del viento y demás y aparte hay pronóstico de lluvia o sea que ahorita hay mucho viento la arena no nos va a dejar estar a gusto no nos va a dejar grabar el viento tampoco y está en pronóstico de lluvia en probabilidades grandes es un poquito tarde ya también y creo que si se ve nublado justo saliendo del hotel les dije que parecía que iba a llover y les dije no nos va a impedir pero pensándolo bien si porque pues vamos a ir a la rap talk si que chingón y nunca nos vamos a bajar pues tenemos que bajarnos de alguna manera también a documentar por fuera grabar tomas por fuera entonces está complicándose mucho así es que es muy probable que el día de hoy nos pongamos a hacer otras actividades por acá en Orizaba y el día de mañana ir a Chachalacas que ya lo verán que ya lo verán eso en el vlog de mañana entonces hoy también dicen que por aquí en Veracruz hay un cerro de las antenas pero que también puede estar un poquito peligroso si no está muy tranquilo no está muy tranquilo ni muy seguro entonces digamos que el plan del día de hoy se está complicando de todas las maneras posibles tanto como ir a Chachalacas por la lluvia y el viento tanto como ir aquí a los cerros cercanos que dicen que se pone bastante chingón pero que la delincuencia ahorita está muy culera y quieran o no pues no estamos como para arriesgar que nos quiten la camioneta o simplemente un pinche insulto que nos llega a pasar mejor lo evitamos hay muchas cosas más que hacer por acá y es muy probable que hoy la terminemos siendo como por ejemplo ir a dicen que hay un parque donde hay un avión que acaban casi de poner también hay un hicieron un ¿cómo se llama? ¿qué es eso? no 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 es como planetario ah planetario un entero un planetario o sea podemos hacer muchas cosas más amigos igual hay un parque de dinosaurios y hay un parque donde todo está grandote tres chiquitos ¿aquí? sí deberemos de hacer eso creo que cambió el plan amigos a final de cuentas no se va a poder hacer lo de las lunas el día de hoy por muchas complicaciones pero hay muchas más cosas que hacer por aquí en Orizaba estamos de viaje hay que disfrutarlo hay que aprovecharlo y hay que documentarlo porque a final de cuentas les grabo prácticamente todos los días lo que hacemos en nuestra vida diaria y hoy no va a ser la excepción vamos a ver qué plan sale el día de hoy por lo pronto vamos a comer porque no hemos comido y nada más de oler ya me está dando más hambre entonces provechito a todos los que nos ven comiendo desayunando o cenando y continuamos con esto amigos miren lo cerca que está pasando el tren amigos son las sinitas en plena ciudad no entiendo no entiendo porque los videos de cuando el tren arrolla los carros pasa por media de la ciudad aquí y chequen allá como se ve las nubes en los cerros justamente Orizaba es una ciudad rodeada de puras montañas antes que haz cuenta que antes en donde está aquí en la esquina en la esquina donde está en la esquina en la esquina en la esquina y cuando pasaba el tren y tocaba su cuando se escucha un claxon o sabe que será la corneta no sé pero te daban shots gratis y todo así pero era bien difícil que pasara o sea cuando pintaba era shots gratis para todos ah buena idea pero como casi no pasaba la noche y se llamaba el lugar la estación la estación buena idea pero fracasó nomás porque era mucho shot gratis no pero amigos entonces ahorita vamos a ir a visitar algunos de los parques que hay por acá en Orizaba aparte creo que ya estamos aquí y no grabamos nunca las cosas bonitas y ahí enfrente hay algo bien bonito creo que es poliforum ¿no? no creo que no hemos grabado hemos ido más no hemos grabado y después se hizo un albergue de ancianos ¿albergue? sí así lo ah sí albergue vacilo sí de ancianos y luego y luego pues ya restaurantes ¿no? restaurantes museos y todo eso vamos a ir ahorita para allá también vamos a entonces pagar y vámonos de aquí vamos a ir primero a un parque que dice Carla que este chingón este es el otro que les comentábamos que era un castillo luego un asilo luego se convirtió en varios restaurantes pero miren la estructura bien chingón lo sigue por dentro como se ven así las ventanas redonditas y miren y de hecho tienen como como formas de perrito ¿a los podan así? espera toda la parte de acá adelante es parque también ay disculpen más o menos imagínenselo igual hay una estatua de Homero porque la voz de Homero es de un señor que vivía aquí no usaba la voz de Homero en voz latina es de uno que vivía aquí no usaba y le hicieron una estatua pero no mames el Homero está feísimo o sea mal hecho sí, horrible como cuando le dieron una estatua a Cristiana a Ronaldo y a Javier y la gente no sabe pero aquí en Orizaba amigos nació Cricri sí es lo que yo iba a decir bueno a lo mejor a dar vuelta mamá de verga que está en alto muchísimos de ustedes yo creo que no escucharon Cricri pero nosotros que somos un poquito más viejos que escuchamos Cricri cuando éramos chiquitos que nos ponían que parque y a nosotros nos tocó ya lo último porque creo que Cricri es todavía de más para atrás ¿cuándo? ¿qué año es Cricri? checa más de 60 años no ya es que también a nosotros no nos tocó a mí sí me tocó no y a huevo que sí pero hemos escuchado yo tenía todos los discos así las notas o sea todos yo creo que aquí los regalaban en las esquinas y de aquí nació Cricri y ahí justo en mi edificio también hay un chingo de estatua de Cricri de hecho por donde vamos a pasar ahorita están todas las estatua de los monitos de Cricri ah sí ahorita la avenida se llama Cricri Cricri se llama la avenida precisamente curioso vamos a a buscar la la T-Rex ¿la T-Rex ahí? sí es que es la es la camioneta que tiene como si fuera que se está comiendo a esta ah por cierto también ahí en la esquina está el aparte del matute chiquito el puentecito ahí en la esquina está el panteón al que fuimos hace tiempo que nos metimos de noche que no pasa nada la neta y también se los dije en el video pues si no vimos nada tampoco animo a echarles mentiras y decir ay eso sí sí vimos y es justamente ahí en la esquina es que en realidad no hemos hemos venido muchísimo Orizaba cada rato y no hemos grabado como cosas turísticas ay vamos a grabar esta aquí esta aquí y sí hemos salido más no grabó entonces está chingón por si ustedes no son de aquí quieren conocer ahorita les muestro aparte pues aprovechando que se canceló el plan de Chachalacas que era un gran plan vamos a ver si lo podemos realizar mañana o no pero aprovechando eso pues tenemos el día libre para publicar por acá y puede resultar también bastante interesante así es que vamos a darle amigos miren justamente lo que les decía amigos es que Orizaba está rodeado de cerros y montañas inclusive está la ciudad entre los cerros rodeados los cerros para seguir miren ahí está es un valle sí justamente es un valle es el valle y normalmente hay mucha neblina aquí porque también está como entre las montañas entre las montañas sí siempre de hecho aunque a poquito frío ya la neblina está súper abajo no y hay neblina aunque no esté lluviosa hay neblina siempre que por cierto tiene tiempo que no o sea no sé si en todas las temporadas pero hemos venido muchas veces salieron a la verga hemos venido en muchas temporadas siempre hay neblina así aquí abajo no es como que nomás en la carretera y de hecho ahí está el planetario aquí es donde bueno de la derecha hay un moto de hecho hay un aquí es una feria que siempre hacen cada año mira de hecho aquí está marmando ¿dónde? aquí ¿a qué más? ah sí bueno se llama Xpori y siempre hay feria así que bueno no siempre pero cada mes de cada año hay una feria y siempre se pone ahí bonito y venden el nuevo hotel y ahorita no hay no ahorita no hay creo que este año no hubo por el COVID pero está chido ¿y dónde vamos? acá a la vuelta de hecho a ver si alcanza a ver un dinosaurio ¿dinosaurio? ah ya sé dónde ¿dónde? mira ahí se ve la onda ¿dónde las estuvimos quedando? ¿dónde? la vez pasada en la casa que salimos por atrás ah sí 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 creo que sí he visto ¿ya te acuerdas? sí es un dinosaurio bueno se le va a dar ahorita la cabeza ahorita que avanza llegamos a Jurassic Park nada más que aquí se llama Expo Park porque si no es copyright tiene derecho el autor de hecho estoy cagándola porque creo que estos güeyes son los que están orillados para la vacuna creo que sí pero sí tienes que dar la vuelta por ahí ah ya me les meto agua es mi tío agua es mi tío agua estás viendo estás viendo y no ves y no se puede dar vuelta no bueno vete de derecho y ya le damos por ahí así como ahí está cerrado entonces ahorita no yo creo que más bien no se va a poder por lo mismo ah sí entrada a planetario por puerta 1 no pero yo no quiero ir ahí ah sí está abierto es ahí a la vuelta pero así hay que darnos toda la vuelta como ellos ¿por aquí o más bien? no no hasta allá bueno vamos a ir para allá amigos llevamos un ratito queriendo estacionarnos buscando estacionamiento porque miren todo ese desmadre que ven ahí de gente y de tráfico viene a la vacunación y el parque está hasta allá arriba a la esquina este es el único lugar de entrar por acá pero miren miren el desmadre de tráfico hasta allá y sigue y va muy lento entonces ya tenemos un buen rato aquí pues sí aquí hay un estacionamiento pero no sé si está lleno porque hay un cono ahí lo cual quiere decir muy probablemente que sí está lleno no sé si le iban a quitar mija sí o no corre hijos me engañó fuimos timbados dice manuel se vino todo brisaba aquí oigo a carla que aquí anda todo brisaba ahorita todas las personas que hay aquí no eso significa otras dos horas de tráfico aquí ya chéquale a su madre también quisieron meter todos es que igual ahorita busqué un lugar amigos y aquí me iba a estacionar digamos que aquí entre el tono allá más atrás y ya me iba a estacionar y dice carla es que creo que están haciendo fila porque todos están arriba de sus carros todos están arriba de sus carros entonces muy probablemente se estén moviendo y si yo me llego y me estaciono pues yo tengo una pregunta si están vacunando contra el COVID y si ahorita hay mucha gente y te da COVID y te hace el COVID no es de verdad es pregunta de verdad una pregunta bastante difícil para mi cerebrito para tu cerebrito si es un desmadre si es bueno pues ahorita les informo a ver que terminamos haciendo amigos porque no se ve manera de avanzar rápido ni siquiera encontré estacionamiento bueno amigos finalmente después de un ratito de tráfico no mucho la verdad parecía que iba a haber más más tarde a retirarse el pago que hace en la máquina por favor perfecto gracias y pues por suerte aquí si hay mucho lugar de estacionamiento y el parque es justamente ahí enfrente donde está toda la gente miren todo el desmadre de gente ah pues ahí está el parque para que donde sea no? no? no no pero aquí está ¿qué? no ¿qué? te decía que aquí es de paralíticas no ¿o sí? no sí pero aquí junto pero a un lado ¿dónde están los conos? ahí te vas imagínate 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 ahí voy a ver imagínate ahí está el mío este está ya ahí está bueno amigos entonces vamos para allá miren justo ¿dónde está la entrada? allá ah sí ahí está allá ahí es la entrada del parque ahí pero creo que también hay vacunación ahí entonces no no para que sí podamos entrar sí vamos para allá pues bueno ¿fue gratuita la entrada el parque? sí pues es un parque ah pues ahí en Guadalajara también cobran los parques miren tenemos un mamut en la entrada ¿sí? un parque un parque así ¿sí? no miren ahí hay ¿cómo se llama el madre? el delera del hielo ¿cómo se llama? sí pero es un animal que veas mucho con unos colmillos colmillos un sal sí tigre dientes de sal ahí arriba están los los de los dinosaurios vamos a yo neta yo viví aquí y nunca había venido o sea ¿nunca se ha entrado aquí? no ¿es la primera vez? sí vamos a ver qué hay hasta acá arriba que es donde están creo que los dinosaurios ¿no? sí es que eso es lo que se ve ah cuando vienen caminando no cuando vamos en la calle sí ahí están los dinosaurios arriba estaban aquí para un picnic ¿ahí? ahí en esa banca un pterodáctilo ¿qué es? es un pterodáctilo ¿qué es esa madre? así de ama creo está bien chido chequen ah sí está bonito aquí el parque de los dinosaurios es como cuando fue Luisito al parque de los dinosaurios pero nosotros en Orizaba acá dice velociraptor la raptor ahí está y es de la t-rex ¿sí? así se la come ah no mames ok aquí tenemos mi raptor aquí tenemos la ram t-rex a mí me gusta más la raptor ¿no es cierto? no es para lo que hay ah cabrón mira un avión ahí como de la marina ¿no? ¿quién sabe? mira se ve bien chido de aquí para acá a la madre sí parece que te va a comer alta te sientes como en la naturaleza por los cerros y las nubes y todo ¿nos tomamos una foto ahí? sí a ver vamos a tomarnos una foto amigos bueno pues nos acabamos de tomar una foto aquí Karla y yo vean eso o sea neta sí se ve bien chingón se ve bien chingón porque ¿a qué son así? pues supongo que no porque nada si aún así que esté de ese tamaño está cabrón pero deben ser más grandes supongo supongo que sí o no sé debieran ser más grandes y los mabut ¿a ver el mabut? ¿será de ese tamaño? yo creo que debe de decir ahí las si sí es o no en tamaño real en alimentos a los dinosaurios no roben los huevos de dinosaurios ¿cuáles huevos? ya se los robaron o dice va a sonar la dirección ¿cuánto mide? ¿dó? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? sí pues sí yo supongo también que sí este si está si está bueno yo creo que tampoco porque eran pequeños pero a mí una caricatura se llamaba Pie Pequeño y era justo de ese ¿Pie Pequeño? sí se llamaba Pie Pequeño y era de ese y no sabría Brachinsaurus 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 qué bonita ¿y esta madre ha de volar? no bueno debía volar supongo ah sí eso es un ave sí fíjate es un verdáctil es un verdáctil carnívora no manches a la madre o sea que esa madre sí te comía pero ah mira ese es el que se ve desde afuera ah cierto y allá están los otros chiquitos miren el carro es de Pérez y Capitras ah no mames sí el troncomóvil sí sí es ¿no? sí yo me quiero tomar una foto sí yo también ah mira estaba cerrada la puerta por ahí de todos modos sí y por acá es donde veníamos ahorita en el desmadre de tráfico amigos la pancita te hubiera gustado vivir en la época obviamente que no sobrevivirías pero te gustaría haber podido verlos no ¿no? no me gustan más los perros y los gatos ¿y te gustan? sí los tolero pero un dinosaurio imagínate depende si él tiene hambre o no ¿y aquí qué? es una capilla nada más sí ¿quieres subir? no sé vamos nada más para ver la vista sí es una capilla a la madre estaba girando el tronco no sí vi perfectamente que se movió da la sensación por lo no mira mira se está moviendo ahora sí se está moviendo por el avión sí creo que es por el avión está bien chido la vista ah miren ahí es donde está el el avión ¿vamos? allá está un carrito un safari está bien chiquito está bien chiquito o sea prácticamente todo lo que hay pero creo que se pueden sacar buenas fotos sí yo también de muchos de muchos ángulos me di un buen putazo en la banca ¿sí? sí vamos entonces a bajar a ver el tronco móvil y el avión que está estrellado miren llegamos acá y justo aquí hay otros velociraptor digamos que esa es la peor simulación de una camioneta o sea el güey que inventó la Ford Raptor haciendo similitud a un velociraptor creo que no se parece en nada y creo yo también que le puso el nombre del dinosaurio más débil de todos los que había no son es que son rápidos ajá y entre muchos matan a la gente o la gente de los otros dinosaurios ¿a poco nunca he visto? a la gente ¿nunca he visto Gracifar? no sabemos mi madre el discurio no pero así se juntaban armaban la pandilla y le daban a su madre ¿nunca he visto Jurassic Park? no me acuerdo no manches si hay Jurassic Park si hay así ¿este cómo se llama? no sé pero es el ese es de la line con patas cortitas y manitas cortitas si se ven así las ¿y es de qué dinosaurio es? un tronco ¿este es el troncosaurio? un troncosaurio ya nos ganaron el troncomóvil amigos que era una foto era una foto y ya está empezando también a llover mira está Pedro pica piedra enfrente no sé lo sacaron del parque voy a limpiar si por fin llegamos al troncomóvil este sería Jonas McLaren de aquella época ya salió la señora pero ya ni modo miren amigos este sería mi McLaren de aquella época y como no tiene motor pues era huevo así los que vieron los pica piedras entenderán frenaban igual así con los talones ah si da vuelta no no da vuelta ¿eh? no da vuelta no o sea oye si es cierto ¿cómo daría vuelta en todo caso? no se podría no no tiene sentido está muy chido está muy chido me gusta es el troncomóvil voy a grabar una historia ¿quiere? aquel ah su madre si es una madresota ese ¿cómo se llamará? y aquí tenemos el avión chocado abandonado parece como que si era uno real ¿crees? si yo creo que si ¿qué opina la gente? si a huevo que si era o sea a huevo que si era uno real tiene todo a ver adentro ¿se puede pasar? a la madre le pegaron un balazo si 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 era ¿no? si ¿qué? 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 ah no si era real a huevo tiene hasta el cableado hasta aquí mira ahí ¿sí? ahorita había gente aquí vamos adentro ah no si era real mira tiene todo o sea tiene toda la parece que te vas a caer no vayas a morder la cola porque está roto vamos a o sea primera segunda tercera aparta ¿será que sí o no? si pues si tiene botones tiene todo miren amigos si me vuelcan los dos mira mueves ah si están conectados igual aquí están los marcadores todo el cableado si le pegaron unas putazas ¿eh? porque aparte es vidrio muy grueso mira ajá aquí le explotó la bomba ¿le explotó la bomba? mira aquí los botones todo el cableado también acá eso supongo que en algún lugar cayó lo agarraron y dijeron ah en algún museo lo vamos a poner a huevo en el parque de los dinosaurios no tiene nada que ver pero ahí lo ponemos está bien chido ¿no? sí aquí dice gato gato dice y gripa ¿y gripa? bueno de alguna manera supongo que funcionaba esta madre sí era uno real 100% confirmado nada más que le pusieron butacas diferentes como de autobús ajá supongo que sí está chido está chido ¿no? está chido ahora como un avión avión o sea no era avioneta era avión avión o un helicóptero ah puede ser creo yo más bien que es un helicóptero yo también creo pensándolo bien sí como muy viejito aparte sí yo también creo que es un helicóptero cosas de las que nos encontramos por acá viniendo diario y no conociendo ajá y nunca pasamos y que yo vivo aquí y no visitando pues a nosotros como sea pero Carla que toda la vida viviendo acá y no conoce hasta acá no dice su nombre no y este sí está grandisísimo ahí va a decir ya vi la la madre donde va a decir su nombre ah no no dice su nombre dice evitar el paso es el único que no tiene nombre es un petito de agente es un safari ah está madre ya lo hicieron jurassic park fake también este es real este sí es real de hecho tiene la placa clásica pero es fake también aquí están los verodáctilos dice esto y gratis y gratis o sea gratis la entrada sí está chingón en Guadalajara no no da un paso sin guaracha no ya no es como que un parque así ah sí man 50 baros la entrada aquí no aquí es gratis está muy chingón abajo ya supongo que está toda la vendimia y demás vamos a bajar entonces y continuamos con esto amigos vamos a salir ya de aquí pero en buen pedo ese cocodrilo está medio raro se puso raro el parque cambio la temática de putazo bueno nos describimos del me voy a meter un panal ahí de abejas miren y si hay es de avispas de hecho son avispas las abejas son las gorditas las abejas son las amarillas normales los avispas son esos grandes negros ok vamos a ir allá vamos a dice carla que hay un lugar también aquí cerquita que hay un que un lago se llama ojo de agua un lago sí eso es grandote está bonito vamos a ir para allá y aparte está cerquita miren qué bonita vista creo que así la llovizna el clima fresco las montañas los dinosaurios siente chido es es bueno es un desestrés también aparte estando en el lugar en el que siempre venimos sin hacer las actividades que estamos haciendo creo que estuvo bien no haber ido a Chicharaca no hubiéramos conocido esto y aparte está a gusto miren justo a un lado hay otro parque pero ya como de puros niños todos esos son juegos de niños ¿hay que saberlo? sí ah pues sí pero de una vez ¿todo? sí por bacheco pero acá están los 20 pesos ya ahorita la adivina qué hermosa Raptor que ya viéndola en comparativa con los dinosaurios es la más chiquita pero sí tiene razón Carla si Raptor era el más ágil probablemente por eso y la Raptor anda bien o sea jala duro pero bueno vamos a entonces ir al lugar donde dice Carla que hay un lago y creo que es un buen lugar para tomarle fotos probablemente a la Raptor con este climita lluvioso se va a ver poca madre la vamos a pasar un poquito mejor por ahí vamos entonces este es el agua amigos me imaginaba algo diferente aparte está ya empezando a llover bien duro miren y no nos vamos a poder bajar yo diciendo ahorita ¿no? voy a poner la Raptor y le voy a tomar una foto me imaginé en Chapala y no nos va a poder porque está lloviendo ¿por dónde le doy? derecho sí pues ya no vamos a hay que darnos la vuelta pues sí ya no se pudo porque se saltó la lluvia y aparte como que sí me lo imaginaba llegar a algo más un lago de verdad es un lago de verdad ¿no es artificial? ¿es de verdad? sí es de verdad pero mide como dos Raptors es un charco es que más hacia abajo está como la unión al río porque sí o sea tú sabes que la ciudad es la única ciudad de la que la atraviesa un río por todo el sur ¿sí? sí es la única ciudad de Inú es la única que la atraviesa un río como Venecia pero en Orizaba ándale bueno vamos a tener que regresar amigos y no se pudo ir al laguito estaba chido pero no o sea estaba chido pero como tipo turístico así como donde fuimos ahorita los tres sabrios pero en el lago porque había así como para andar en el lago como esos madres de pedales y fíjate que cuando hace mucho fría el agua está como tibia y cuando ese calor está helado pero heladísimo ¿está al revés? sí ahorita debe estar calientito debe estar sí siempre para mí bueno vamos a ir retornando porque no sé para dónde anunciar que está en calle pues bueno amigos ahora decidimos venir de rápido a una plaza a la única plaza la única de hecho sí a una plaza es la única que hay y miren aquí está un Walmart fíjense la vista que hay nada más de venir ah voy a ir a hacer el super miren la vista que hay aquí el cerro las nubes unas buenas fotos aquí sí se le pueden sacar a la Raptor ah sí como la del correr como la del correr eso sí lo voy a hacer de una vez pero así para que se vean las nubes hacia allá sí es la única plaza y miren el estacionamiento por si todos querían venir por si se le ocurre salir de repente a todos y allá hay estacionamiento también abajo no del Walmart la voy a poner algo aquí así así para que la vista sea hacia allá atrás ok sí para que se vea llena bueno voy a ver cómo se ve vamos a ver la vista de todos modos es buena la vista nada mames se ve bien perra sí creo que es parte de la miniatura de este video también miren qué chula siento que es más bien más para allá por cierto vean todos los mosquitos que se se llevó la raptor en el viaje ¿estás la acomodo? sí más allá al fondo ¿no? o más para allá sí porque vamos a acomodarla un poquito más para allá porque ya se pudieron dar cuenta que la vista está muy chingona pero sí es cierto lo que Carla vio que se ve el letrero de Walmart entonces vamos a cambiarla hacia acá ahí dice Carla que ahí se ve bien aparte le voy a apagar las luces para ver cómo se ve así mejor ah mames sí ¿se ve mejor así o con las luces prendidas? a ver las de los aros así ¿no? no sea más diabólica ah no mames si se ve bien chingona vean esto amigos está muy muy bonita la raptor y sí bueno vamos a mientras dejar aquí ya este video vamos a ir allá a la plaza antes de que se vuelte un poquito más fuerte la lluvia por el momento pues creo que el plan estuvo bastante bien algo diferente porque creo que también que raptor que dunas era volver a caer en andar rápido como siempre andar en las carreras y no conocer no conocer ir grabar y no conocer ahora es ir grabar y conocer que es lo chingón y aparte creo que hace falta de repente un desestrés algo diferente a la rutina en los vlogs también un vlog un poquito diferente así a falta vamos a dejar aquí este video amigos espero que haya sido su agrado saben que me apoyan mucho si dejan su like dejan los comentarios que tal les pareció y comparten con sus amigos está soltándose fuertecito la lluvia vamos a vivir al ponche en igres conectar con la naturaleza está secando bien drogado ¿no? y pues suscríbanse aquí en la campanita de notificaciones y 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